Música Mi nombre es Enrique Metinides, pues tomo fotografías desde los 9 años. Mi papá vendía cámaras, revelaba rollos, hacía fotos. Cuando dejó ese negocio para hacer un restaurante, me regaló una cámara de las que vendía, pero yo veía películas de acción y gángster en los cines, desde Chamaco. Se me ocurrió empezar a tomar fotos como si fuera película, y así empecé a tomar fotos de los 9 años. Y había una delegación policíaca a media cuadra, comí ahí el Ministerio Público, el juez calificador, en el restaurante de mi papá, y yo le enseñaba las fotos y me invitaron a tomar fotos, pero ya en la delegación policíaca. Me retrataba yo muertos, detenidos, y ese tipo de cosas de la delegación. En vez de jugar con pelotas o con bicicleta, andaba yo jugando con la cámara. Música 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 En un accidente conocí a un fotógrafo del periódico de la prensa que fue a tomar fotos de ese choque, que yo estaba tomando fotos para mi colección, y me invitó a ir con fotos mías al periódico para que las vieran. Cuando vio mis fotos, le gustaban. Ya conociendo al fotógrafo de la prensa, pues me metí jugando al medio periodístico. Música Me han hecho exposiciones de mis fotografías en todo el mundo. Primero en México, en la UNAM, en escuelas de periodismo, en exposiciones, en la República Mexicana. Después se empezaron a ir al extranjero, desde hace más de 15 años. Se fueron a Londres, Dinamarca, Polonia, Holanda, España, Nueva York. Entonces, allá me han catalogado mis fotografías artísticas, no morbosas ni de nota roja que le llaman ahora, sino con un estilo muy especial, y es lo que me han reconocido. A parte que me reconocen en Europa como el fotógrafo más joven del mundo en entrar a un periódico de fotógrafos. Entre mis fotos favoritas, se puede decir, porque están muy oportunas o bien logradas, por ejemplo, tengo una explosión de una gasolinería, que exactamente la tomé la foto en el momento que explota una gasolinera y lesiona a 16 bomberos. A mí incluso me aventó, pero no me lastimó. De niño, tomaba fotografías de choques. Y mis favoritas son unas fotos donde se ve el policía cuidando el coche y posan para mí. Están inclusive recargados haciendo alguna pose, porque quieren salir en la foto también bien ellos. Los invito a ver en el Museo Cuatro Caminos, que vean la exposición, son casi 160 fotografías, algunas que nadie conoce. Hay fotos tamaño mural, videos que yo tomaba de accidentes. Una pequeña colección de mis carritos. Mi primer cámara, que yo usé, ahí también está para que la vean. Mi primer cámara, que yo usé, ahí también está para que la vean. Más información en los que dicen que no se vea la atención, sonъедин y suscintos. Me gusta mucho más. Más información en los que dicen que no se vean. Gracias por ver el video.